Hola mis amores, bienvenidos a este nuevo video en el que les estaré hablando del óxido de zinc para las cosas que lo uso, que son básicamente dos, como protector solar y como desodorante. Así que quédense para escuchar la información. Bueno, en otro video, si ustedes ya me siguen, en otro video que había hecho, les había hablado de esta maravilla que es el óxido de zinc, que mucha gente la conoce también como pasta de láser, pero la fórmula como tal es óxido de zinc. Sí, este específicamente es el que yo compro. ¿En dónde lo compro? Quienes me siguen saben que vivo en Guadalajara y yo lo compro en las farmacias Guadalajara. Así se llaman farmacias Guadalajara. Sin embargo, este lo puedes comprar prácticamente, creo, porque no vivo en todo el mundo, pero creo que lo puedes comprar en todo el mundo, solamente pidiéndolo como óxido de zinc o como pasta de láser. ¿Cómo lo conocí yo? Cuando mis hijos estaban pequeños, eran bebés, me lo recomendó una doctora, pero era una doctora amiga, no es una doctora con la que yo había ido. Porque mi hijito, el más pequeño, no, el mayor, tiene una piel como muy delicada, entonces le salía mucho salpullido cuando hacía calor y luego, pues obviamente las rosaduras, quienes son mamás lo saben, las rosaduras están a la orden del día. Y me dijo, cómprate esta pastita que cuesta 25 pesos en la farmacia. Y me dijo, es la mejor crema para cualquier tipo de problema que tiene que ver, perdón, que tiene que ver con la piel. Entonces, de hecho, mi hijo lo llevé yo con una dermatóloga y me dio una crema carísima, de las que me imagino que a ustedes les han dado alguna vez si han ido con el dermatólogo. Carísima. Que de alguna manera sí le servía, pero después empecé a usarla con él para esos problemas de la piel. Y cuál fue mi sorpresa, que se le quitaron los granitos del calor. Las rosaduras, mejor que cualquier crema, se le quitaban así. Así que dije, qué maravilla. Entonces, después mi papá tuvo un problema de la piel y le recomendaron usar protector solar. Entonces, mi hermana empezó a investigar y se dio cuenta de que esta pastita también servía como protector solar. Y ahorita les voy a decir todo lo que dice un artículo, no lo estoy inventando, se los quería enseñar, de Vogue. Yo creo que todo el mundo conoce Vogue. Pues les voy a leer ese artículo, lo que dice acerca de esto, porque no es algo que me estoy inventando, sino que cuando me lo dijo mi hermana, mi papá se la empezó a poner la crema, porque mi papá le dio cáncer de piel y, como les digo, tenía que usar protector solar. Pero mi papá se empezó a poner este. Y luego empecé a investigar y realmente vi que sí funciona como protector solar, porque no es como tal un protector solar, pero es un ingrediente que se usa como protector solar, que es de los principales. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy con mis hijos a la playa, mis hijos son mucho más blancos que yo, porque su papá es muy blanco. Y obviamente, como mamá, te preocupa que, ya sabes, que no le vayan a dar las quemadas que a ti te dieron cuando estaba chiquita. Entonces, les pongo protector de esto, les pongo en todo el cuerpo, en la cara, y después de pasar horas en la playa, salen como si nada. Entonces, ustedes me dirán si funciona o si no funciona. El caso es que mi papá se la empezó a poner todos los días, porque él tiene su jardincito y le encanta salirse a regar sus plantas y todo eso. Y después de un tiempo que lo usó todos los días, le vi la cara. Mi papá también es súper rubio y, obviamente, estaba más arrugadito. Le vi la cara y le dije, papá, ¿qué te hiciste en la cara? O sea, mi papá tiene 85 años y sí viene a su piel, porque sí estaba más arrugado. Le digo, es que parece como si te hubieras renovado la cara. Y me dijo nada, él no me dijo nada. Él no me dijo fue esto, fue lo otro. Lo único que yo vi es que diario usa esta crema. Entonces, mi conclusión es que es una crema que, además, regenera y blanquea la piel, porque a mi papá se le blanqueó la piel. Dije, no inventes con el poder de esta crema. Pues entonces, todos los días la cargo en mi bolsa. ¿Por qué? Porque te sirve, como ya dije, para cualquier problema de la piel, para una picadura de mosquito, te blanquea la piel, sirve como protector solar, obviamente. Sirve para cualquier salpullido, lo ya les dije, todo eso. Y también sirve como desodorante. Ahorita les digo cómo se aplica. Lo primero que quiero hacer es leerles esto que viene de Vogue. Es una muy breve descripción, pero quiero que vean lo que dice Vogue. Vogue dice, a diferencia del protector solar con filtros químicos o hechos de pantallas solares a base de propietrolatos, que ustedes saben que hace daño, el de origen natural tiene mayor capacidad de ser absorbido por la piel, combate el efecto disruptor endócrino y tóxico conocido, el envejecimiento cutáneo, el cáncer de la piel y la contaminación ambiental. Está hablando de esto. La piel necesita estar nutrida y en balance para protegerse correctamente de los rayos UVB y UVA, que son necesarios para permitir la correcta producción de la vitamina D, encargará de cuidar nuestro sistema inmunológico. Dice, para evitar manchas o una oxidación prematura, sugiero utilizar protectores naturales, sin importar que estés en la playa o no. Dice, ¿de qué está hecho el protector solar? El compuesto de protector solar natural más usado por la cosmética es el óxido de zinc. Es un mineral de color blanco que se ha utilizado con fines medicinales durante siglos. Su primer uso documentado fue en tal año. Hoy en día, el óxido de zinc se usa en productos alimenticios, etcétera, etcétera. Y protectores solares. Dice, el óxido de zinc es un excelente protector solar. Aquí lo dice. No lo estoy inventando. Véanlo. Dice, ¿por qué tiene el espectro de protección UV más amplio? Normalmente los protectores solares del mercado contienen pantallas o filtros solares provenientes de compuestos petroquímicos. Estos compuestos dañan la flora marina en gran medida. La radiación UVA y UVB es biológicamente relevante ya que produce múltiples efectos prejudiciales a través de mecanismos que implican alteraciones de proteínas y lípidos, inducción de inflamación, deterioro de las fibras de colágeno y elastina. Así que, por esta razón, es de suma importancia elegir un protector solar que sepas que tienes que elegir aquel que tenga más protección. Y obviamente habla de este, del óxido de zinc. Bueno, no les voy a leer toda la liga. Lo que voy a hacer es ponérselos en la parte de abajo si quieren leer todo el artículo para que vean todo lo que dice. Dice que es inerte, es no tóxico, es respetuoso con la flora marina y es biodegradable. Se toleran muy bien en pieles sensibles, son estables de amplio espectro. Se los voy a poner en la liga para que lo lean todo porque no lo quiero, pues, así como que leer todo aquí porque no los quiero saturar. Entonces, estamos hablando de que una revista como Bob, con un prestigio tan grande, obviamente no va a decir cualquier cosa. Ellos investigaron lo que pusieron en este artículo y por ahí cuando lo puse en TikTok, una persona me decía que había un doctor que también aseguraba lo mismo porque pues obviamente ya hay mucho respaldo de esto que estamos hablando. Ok, entonces, afortunadamente, yo este otro que compré porque obviamente cuando se me termina uno compro otro, afortunadamente me di cuenta que ya no es tan blancoso porque tengo otro que usaba antes que cuando me lo ponía en la cara se me veía la cara como de fantasma porque es blanco, el color es blanco, entonces sí se me veía como que la cara muy, muy blancosa. Y esta nueva, sobre todo el de este de, a ver, de qué es, Perrigo se llama la marca, Perrigo, porque puede ser que a lo mejor otros sí sigan siendo muy blancosos, este ya no. Le bajaron un poquito a la blancosidad y entonces lo que hago es que lo distribuyo y a veces le pongo un poquito de crema Nivea de la de Tarro Azul que les he hablado y así me lo pongo y ya no se ve tan blancosa la cara. Es una buena noticia de esta, de esta cremita. Este, y otra cosa que les decía, cuando lo subí a TikTok, resulta que alguien me dice, es que yo lo uso como desodorante y yo dije, válgame la virgen. Otra cosa, otra maravilla que tiene, dije, a ver, lo voy a calar primero porque no puedo decirlo así abiertamente de que sí, sí sirve como desodorante hasta que yo lo pruebe. Entonces, lo que hice fue, me bañé y agarré un poquito, nada más, no agarren tanto, agarren como si se fueran a poner crema en la cara, o sea, una cosita chiquita. Luego, lo distribuyen así de esta forma, que les queden en estos deditos así la crema. Una vez que lo distribuyen, lo aplican en toda la zona, pero tiene que estar bien cubierta toda la zona porque si no, puede ser que sí les guarde algún mal olor. Lo aplican en los dos lados y lo que me sorprendió es que de verdad no genera ningún olor. Se los estoy diciendo porque ya lo probé y yo dije, hasta que lo pruebe se los voy a decir y es verdad que funciona también como protector solar, pero la maravilla es que, como les dije, esta cosa, aparte de funcionarles como desodorante, les va a blanquear la zonita del axila. Se los prometo que se los va a hacer porque ya les dije que también blanquea. Entonces, de verdad que es una joya de crema. No sé por qué la gente no habla más de ella. Es una maravilla. Para quienes siempre me preguntan dónde la compro, les recuerdo, busquen en su localidad, porque sé que me ven de otros países o de otras ciudades que no es Guadalajara. Busquen en su localidad, busquen en las farmacias, busquen en línea, porque voy a tratar de buscar también una liga para quienes quieran comprar este. Lo voy a tratar de encontrar y se los voy a poner aquí. Entonces, en la parte de abajo ya les dije, les voy a poner la liga de Vogue, donde habla extensamente de los beneficios de esta crema óxido de zinc y voy a tratar de encontrar una liga en donde la puedan adquirir. Aquí en México, en otros países, busquen. Nada más así pregunten óxido de zinc y ya. Seguramente lo van a... debe de estar en todo el mundo, yo digo. Entonces, pues básicamente esa es toda la información. Después de ponerse un azucarita, ya pueden poner el maquillaje para las chicas. O sea, primero lo ponen en azucarita y luego pueden poner la crema o lo pueden poner junto y ya después se ponen el maquillaje, ¿ok? Bueno, pues entonces, básicamente esa es toda la información. Les agradezco que me sigan, que vean mis videos. Les agradezco mucho sus likes, que compartan, que se suscriban. Y si tienen alguna duda, ya saben, pónganmelo en la parte de abajo. Les contesto, les juro en cuanto... Perdón, les contesto en cuanto pueda. Y les mando un abrazo y un beso hasta donde quiera que estén. Los quiero. Bye.